Comprar las monedas más baratas en IG Baul, tenéis el link en la descripción, tenéis productos en más de 150 juegos, un pago seguro con múltiples opciones, entrega rápida, reembolso garantizado, usa el código BIDE para un 6% de descuento. ¡Oh! ¡Tocheginu, novio de FIFA 22! Yo tengo en pantalla, estamos aquí porque nos trae la solución más barata, el 9SBC de Planer Peak más 85, elección de jugador 85 más, ha salido el Planer Peak más 85, Viera Moments y el Shoutdown de Gabriel Paulista contra canales, ¿vale? Así que voy a subir los 3 vídeos de los 3SBCs, así que paciencia que los iré subiendo ahora rápidamente, pues en esta media hora los subiré todo. Así que bueno, antes de empezar, deciros que en el primer link de descripción tenéis mi Twitch, seguidme por ahí porque estoy en directo, empezaré ya dentro de poco, voy a abrir mi icono Prime de los swaps, ¿vale? Aparte de un montón de picks más 85, así que pásate para ver lo que me toca en mi icono Prime y también pasaros si tenéis los picks más 85 para que os los abra, sabéis que tengo mucha suerte y os sacaré algo tocho, o si no también, pues si queréis ver simplemente si merece la pena el SBC, pasaros por el directo que estaré abriendo un montón. También comentaros, ¿vale? Que si te suscribes al canal con la campanita activada te tocará un jugador muy tocho en tu próximo sobre, aparte estamos muy cerca de los 29.000 suscriptores, así que se agradecería un montón esa suscripción con la campanita activada, subo diariamente todo lo que va saliendo en SBC, en objetivos, etc. Así que suscríbete para ayudar al canal, para beneficiarte tú con los vídeos y para que te toque un jugador de Food Captains en tu próximo sobre, así que venga, vamos a por esos 29.000 suscriptores. Y dicho esto, vamos ya con el SBC de Player Pick más 81, lo encontraréis en la sección de directo, ¿vale? Así que bueno, elección de jugador, este no es, ¿vale? Elección de jugador 85 o más, gana uno de cuatro jugadores solo únicos con valoración 85 superior, se puede hacer dos veces, ¿vale? Y dura dos días, evidentemente lo que te toque no lo vas a poder vender en el mercado. Así que bueno, la alineación, perdón, es un 4-1-2-1-2 y nos pide simplemente un jugador del equipo de la semana, valoración 84 y química, pues bueno, un momento ahora os digo la química, ¿vale? Porque no lo estoy viendo, porque evidentemente no se ve mientras busca el jugador, así que bueno. El if que vamos a poner va a ser este, ¿vale? Con 86 de valoración. La química que nos piden es 70, ¿vale? Así que bueno, el if valdría cualquier if con 86 de valoración. Y luego el resto, pues te tenemos que hacer química y valoración por aquí. Así que bueno, el SBC vale lo mismo o muy parecido al de ayer, ¿vale? Al SBC de doble mejora más 86. La diferencia que este, pues bueno, es un player pick. Puedes elegir los jugadores entre cuatro jugadores, elijas al que quieras. Este lo podéis hacer dos veces. Ya haceros el que queráis o haceros los dos, ¿vale? Yo me voy a hacer los dos, me voy a hacer los dos picks más 85, me haré los dos doble más 86. Yo lo voy a hacer todo, ¿vale? Así que bueno, si queréis ver cuál renta más, lo podéis ver en mis directos, ¿vale? Deciros también, sobre mi doble más 86, ayer abrí mi doble más 86, ¿vale? En mi cuenta. Y me tocó Haaland en portada, que es una media 88 bastante buena. Y detrás venía un Footcaptains, ¿vale? Que es Trimel, el lateral derecho este del Berlín, si no me equivoco, que es austriaco. Pues ese jugador venía detrás. Así que bueno, yo saqué dos medias 88 y uno de ellos Footcaptains en mi doble más 86. Así que me rentó bastante el SBC. Es difícil que este SBC lo que me toque vaya a superar a lo que me tocó ayer. Pero si es así, pues mejor para nosotros, ¿vale? Así que bueno, igualmente, si habéis hecho el SBC este y el otro, ponedme en los comentarios que os ha tocado. Porque son a veces muy tochos y seguro que os están tocando un montón de jugadores de Footcaptains con la suerte que tenéis, ¿vale? Así que nada, dicho esto, nos faltaría solo un jugador, que sería Dubán Zapata. Hemos hecho una serie A, ¿vale? Y como veis aquí abajo todo completado. Jodores de la Premier League mínimo uno tenemos a Bug y yo. Valoración 84 estaría todo. Joder de la Premier, creo que he dicho. No, jugador del equipo de la semana, quería decir. SBC son 50.000 monedas igual que el de ayer. Así que nada, ponedme en los comentarios que os ha tocado, dejad vuestros super y suscribiros. Y nos vemos en la próxima. ¡Adiós!